¡Hola a todos y bienvenidos! Este es el episodio número 6 de Angel Station. Yo soy Naila, de Kitten Colombia, Generación 1. En este episodio hablaremos de los 5 años de Kitten. Veremos los nuevos miembros y conoceremos sobre las primeras subunits de Kitten. Además tendremos The English Section. Esperemos que les guste, así que ¡vamos! Hola a todos, yo soy Edo, de la quinta generación de Kitten Colombia, y les hablaré sobre las subunits de Kitten. Vocal Angels, junto a Arca Vocals y Alip Vocals, fueron las primeras subunits creadas en Hidei Tenshi. Vocal Angels fue conformada en un principio por Kiam. Naila, Chris, Etnani, Nana, Nitsu, Royale, Yuki, Satsuki y Shiori. Todas de Kitten Colombia en ese momento. Esta unit recibe a todos los aprendices y miembros que quieran cantar y participar en Fan Dooms. Es una subunit principalmente de entrenamiento a los nuevos reclutas, y su intención es hacer que los chicos y chicas consigan voces más afinadas, más fuertes y con más confianza. En este momento, Vocal Angels cuenta con 27 miembros y 15 Fan Dooms, siendo 1, 2, 3 de Morning Music Mix el primero y Mr. Music de Vocaloid el último. Esperemos que pronto salga el siguiente. Arca Vocals es una subunit que surgió más adelante. En esta subunit entran miembros que ya manejan correctamente la afinación y el ritmo, y trata de que sus miembros consigan más control en su voz, dinámicas e interpretaciones. Por último, Elite Vocals es la subunit que tiene a los miembros que ya manejan todas las condiciones. Hola a todos, yo soy Maylet, de la primera generación de Kitten México. En estos últimos meses han llegado más miembros nuevos a Kitten. En Kitten México se ha promovido la subida a la tercera generación, y a RAE a la primera generación de Kitten Center. También en Kitten Colombia, Blue ha sido promovido hasta la sexta generación. Los aprendices que hay en este momento son Vita de Colombia, Grande de Sudamérica, Bonnie y Milly de México y Ray de Asia. ¿Quién les gustaría ver debutar como miembros oficiales? ¿Quién es su nuevo miembro favorito? ¡Voten en los comentarios! Hola a todos, soy Umey, de la segunda generación de Kitten Colombia. Les hablaré sobre los 5 años de Kitten. Kitten ha cumplido el 20 de agosto sus 5 años. Desde esta fecha ha cambiado su intro y su nombre que ahora parece como Kirei de Inchi Project se ha celebrado con diferentes especiales. Piaf ha desarrollado un juego para vestir muñecas con todos los miembros de Kitten. También ha anunciado que lanzará una versión más completa en un futuro. En el canal de YouTube se ha subido un video de agradecimiento junto a una versión más larga con las voces y datos de cada uno de sus miembros. También se han regrabado los 3 primeros covers que hizo el grupo hace años. One, Two, Three, Take a Chance y Shabon Dama. De parte de todo el grupo queremos darles las gracias por apoyarnos todo este tiempo y vamos por otros 5 años más. Veamos ahora una parte de la nueva versión de One, Two, Three. En vez de una noche de 100 millones, de un diamante de 10 caras, solo quiero que tú estés anhelado. ¿Me entiendes? Hey, baby. No voy a exigir ninguna etiqueta, solo quiero que me veas un poco. Yo estoy aquí muy inocentemente. Amor, más atención, más si te vas, no te perdonaré. Y las chicas siempre quieren mostrar que valen la pena. Amor, más en este gran mundo. Hey, ¿cuál será el número? Un diamante de diamantes que tú podrías encontrar. Tómame de la mano y cruzamos el universo. ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!